Llevo esperando semanas para jugar en mi medalla cruzado y regalo subs, me suscribo y el profe me ignora que rico Pero que hago yo, son muchos suscriptores, estoy intentando invitar a gente nueva y lloran, juego con los mismos, lloran Jueves y viernes con los mismos imbéciles, si no es con ellos se suma el retrasado del down y no breaker o zulamepingas que solo juega a ursa, varie de subs Mejor no se suscriban para que tenga menos gente con que jugar y si Lo peor es que el zulamepingas que solo juega a ursa es lo que me Que seamos menos suscriptores dice Cancel Lunes Dota, martes Dota, miércoles Dota, jueves Dota, viernes Dota, sábado Dota, domingo Dota, Dota, Dota y Dota Que rica su panzota, ay si mi gordito No jodas Lunes, ratatabas, blati y mai Martes, miércoles, ratatabas, blati y mai Y si profesor no me das variedad, cuando haces party con subs, juegas con devorador de gampis Down y no breaker, loco Benji Pero tus 50 otros subs, esperando como idiotas Levanten esas antorchas queridos subs, los que no tienen subs, por favor abstenerse misios de mierda Hola prosor, buenas tardes, ya salí de su water Perdón por lo de ayer, no quise arruinarle la experiencia Ahora solo tendré que absternerme de pedir party para bajar mi pepita Yo Pepito beso de mocita Ah, Pepito besito de moza Ah, vas a entrar, no mal, eh Estoy viendo Pueden llegar todos Ahí les falta un héroe Te pegas phantom y me echamos Me echamos, me echamos Un producto de tanta su regalada Antes solo los que teníamos la mona y nomás jugábamos gas 3, 2, 1, 2, 3 Ah Que buen poichino se fue Lo mejor en equipos de gimnasio, tenemos programa de... Uy, pero si pido ayuda es para que pongas pe tu casita Pero que sustento Ese profe como los llena de esperanza a todos Algún día jugaré con todos ustedes chicos Manténganse suscritos Ten cuidado de que se me levanto porque se me va a morir Cancelemos su maurita mierda Antorchas Ay, lo siento Que me debo sacar ahora, bro Eh me Ikifcing Mimimi Vete, vete, vete A mi no tanto Cuando de repente tú has comido más Mira, puedes juntar ahí con el cuello sécur No sería más fácil desnudarse y metersec ese antiti en el potoh Para su cosplay de mi viejo besito de moza Puché abajo, aprovecho ¿Le da una aquaporizona esa? Ahhhhh ¡Oh jeez, Radius Courier se va a matar! ¿Por qué Courier está acá? Defiende tanto de él que se le queda Tire su moho, no escucho su moho No, métalo, pero es que es fácil ¿Dónde está Miceus con su Tarrasca? ¡Carajo, ni eso! ¡Vamos a regalarnos ese final feliz que necesitamos! Ya, la Phantom, no hay nada Profesor, deje de tragarse la comida de Ando Mire lo que causa Pobre Ando Se está muriendo de hambre Y usted explotando la puta mare cambio físico ¡Levanten las manos porque viene final feliz! ¡Merchen, merchen! ¡Si lo matan! ¡No! 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 ¡Aca mira el wey! ¡Si te estaré esperando en el hilo que te gusta, te quitaré todo el estrés acumulado! ¡Vengan por favor! ¡Ay no! ¿Quién te necesita un escudo? ¡Hala mierda! ¡Me mató la luna! Sí, llegaron todos. Mira, luna. Luna, luna. Marcas, marcas, marcas. Llegan. ¿Llegan? Sí, sí, sí. Leventense de sus haciendos y apuntan la beta B, aguantan la beta B. Tus copias me están matando. ¡Qué abuso! Estoy entrando a Doddlack y se tarda mucho en continuar. Hoy sale el A. Hoy presentamos los Chocos. Digo, los suscriptores tratan de rebelarse. Porque su gordito de rodenosa no juega parro y con las... ¡Gangas! Digo, con el... ¡Buena! ¡Date prisa! Bien, bien, bien. ¡Aquí a tu alaís másito! Hay que puchar. ¡Te quedaras sin plata! ¡Sobre todo el mundo piensa reembolsar su... ¡Sobre todo mi mana y me deje bien! ¡Te pegas alto! ¡Ah, vos! ¡Y no! ¡Venga, para atrás! ¡Venga, mata eso más! ¡Mate eso más! ¡Alante! ¡Alante! ¡Sobre con la BKB! ¡Con la Luna! ¡Sobre, suave, suave, que se le acabe y lo matamos! ¡Avancen, avancen otra vez! ¡Avancen, avancen! ¡Tres minas! ¡Buenas, avancen! ¡Tres minas! ¡Buena, buena! ¡Buenas, buenas! busquen gente, busquen a estas dos no arribamos, no arribamos busquen ustedes, busquen ustedes yo voy a pushear la línea o que pusheais la phantom nosotros busquen profe que esta mas roto un riki con lotar un maquina con daga o un nix con maja no hay axe 45 segundos sigan buscando y presionando ni en su noche mas triste imagino, tremenda cachada a doble dedo mira 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 cuidado mata mata avanza y mata cualquier kill mira 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 le falta gente vaya medio vaya medio al que logra iniciar se muere inmediatamente si matamos al buyback se quedan sin que pueda armar mech no tienen mucha mano ahora tu llamas? voy a ir conmigo el ringmaster salva la phantom de lag el ringmaster salva, tranqui para atras, para atras el que es mes roto es el hoyo del que pregun tremenda salvagada y cuida en este ward se te pega alien prens va a la tu te pega tu lleves el toque te pego? tu cuanto tu 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 nos quedamos aca con la phantom se farmé la phantom lo chelequeamos aca juegan con este ward mira la luna tope tope no veo a nadie ustedes juegan ahi, yo me voy ustedes juegan ahi están sin luna si ven a alguien aca se meten nomas ni ward ni ward ni ward yo estoy empujado a todo tanto maten maten no avance 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 si asim me quere la phantom nooo no tengo tp no de cestros que paso? anto te es muerto como si yo estoy matando al neutral Y estoy subiendo mi arma de talento, estoy... ¿Cómo he muerto? Creo que necesitamos una gema Llévala tú, no tengo loot Refresher, estas refresher se sirven más aquí en esta WKB Fue uno detrás de la phantom, la phantom que posee las líneas, van a querer matarla y como tiene Fis, marchamos bien Te quiero conmigo, te quiero conmigo No se han hecho miedo Prefieres un cochino bracer que llevar detección, así le dijo Smash a un suscriptor Profe Hagan Tormentor para su Shard, te da BKB con tu chupada de mana Forward ¿Tú defiendes la base antes? ¿A qué hora sale de su base? Voy a guardar Vibas también Ten cuidado, si van a morir, mueran cerca de esto para poder... Y si no, vengan a la base nomás Quédense por ahí, yo supongo que van a querer salir Profe como que le falta al centro para repartir chocolate Y si para Me dan a zoom... No más No más Buenas épocas y viro son Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ojo, 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 ojo Mira, 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 mira ¡Póngase los chimpunes! ¿Dónde? ¿Dónde? Defiendo, defiendo, defiendo Pero... ¡Juntos! ¡La Luna está acá! El mejor del mundo, el Blue Label Es Johnny Walker Un Johnny Walker te quitaría el a los tomos Pero cuando hay algo especial... ¡Mmm! ¡Golero! Lleguen ahí, te peen, te peen Lleguen ahí, te peen, te peen Me echen, me echen ¡Estoy tepeando! ¡Esta más! ¡Esta más! ¡Bufa, busca, busca! ¡Yo lo busco, yo lo busco! ¡Encuéntralos! ¡Encuéntralos! ¡Y pushen, y pushen! Y acá otra vez tenga el War, quiten el War Pucheo medio y otro Pucheo abajo Un Corco amigo medio Abajo hay el chat Pucheo acá, Pucheo acá El Barra defiende la base El Barra defiende la base ¡Mata! ¡Mata! ¡Eres lo que me esperanza! Murió una Luna ¡Mata! ¡Mata! ¡Ay ! Eres lo que creas que dices esta ¿y lo que es? ve Afterwards Tú defiende, te defiendes 它s la Luna, Anto!! Me echa,さ' lo matando y ac 이상legir Look out the 질문 ¡Se porfale! Pero mira la Luna ¡Franque, tranquilo! Solo defiendan, solo defiendan ¡Hey Dunny! Defiendame la Luna, defiendame! Ven para acá Defiendan Ven alto, se acaba el fuego No quiero más, se acaba el fuego Al final se mataba a todos Y siempre me mandabas a limpiar las líneas Ah, pensé limpiar la casa Siempre me decías que vaya a limpiar las líneas Y mira, los he matado a todos al toque